Regresamos, pandilla. Espere, espere, espere. ¡Rayos! Los Demons ya se fueron. ¿Cómo nos ganaron? Debe haber una puerta trasera. Ve si la encuentras. Este lugar es toda una armería. ¿O lo era? ¡Allí! Volaron los cerrojos para entrar. Ahí están. ¡Shh! Demons. ¡Quédate! Claro que no. Me necesitas para detenerlos. Y un poco de esto. ¡Se mueven! ¡Vamos! ¡Por ellos! ¡Alto! ¡Detenga a los camiones! ¡Estamos al resto! ¡Cúbrete! ¡A la putos! ¡Ale para! ¡A eso me refería! ¡Trato de hacer mi parte! ¡Ay, puta! ¡Cuidado! ¡Esperando! ¡Aléjate! ¡Ahora solo presumes! Lo dicen que esquiva balas. ¡Recargando! ¡Oye, Jeff! ¡Podríamos usar tus trucos ahora! ¡Lo tengo! ¡Ya! ¡Lo aturdiré! ¡Detrás de ti! ¡Estoy impresionado! ¡Verdad! ¡Continúa! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! No lo había matado ya A la verga Justo en el momento Disparando, aléjate Cuidado ¿Ves? También tengo agrícolas Lo aturdiré Por aquí Por aquí ¿Cómo vamos? Estamos ganando Un poco de humo Aléjate, lo aturdiré ¿Estás bien? Uy, ya se me puso lo chingón Si pierdo dos camiones con matones en un día Es hora de colgar la toalla Le pego Oye, puto Uy, qué da verga Spider-Man Hay unos demonios en el patio Estoy atrapado ¿Cómo estás? No mucho mejor Estos tipos matarán a alguien Si no puedo detenerlos Hago lo que puedo Pero Tania no puede ayudarte Cuídate, Jem No hagas locuras Tania no puede ayudarte No puedo alcanzar, que pena. Si sigue así, dispararán a la gente. ¡Debo acercarme! Hola, ¿hay lugar para uno más? ¿Cuánto tiempo si...? ¡Creo que no me quieren! ¡En tu parada! Espera. ¡Qué chido, señorita! ¡Pierre agua, güey! Genial, la línea 3 decide pasar a tiempo Verga, verga, verga Ah, la verga No mames Ay, no sé que se lo había matado Qué buenísima secuencia, eh Excelente Identificamos al oficial como Jefferson Davis Nos informaron que tiene heridas leves y se espera que se recupere pronto Perdón, señorita, ¿debería estar aquí? Más que tú, sí Después de la casa de subastas, me asignaron los mejores casos Ahora puedo concentrarme en historias reales como esta Y los demons ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran ¿Nuestras? Oficial Davis, soy Mary Jane Watson, del Daily Bugle Sin comentarios No lo culpo Pero estos tipos contarán su historia con o sin usted Y les encantan las controversias ¿Y qué busca? No tengo Solo quiero escuchar Muy bien Suba Es buena Estuvo muy buena esta secuencia, eh Me gustó Me encantó la pinche secuencia Estoy agotado Es hora de ir a casa a dormir un rato Puntos de ese traje Ah, mira, en viaje a la pizza No mames Ahora sí que Estaría cabrón ser Spiderman Nada más porque Pues nada No he descansado Ay, qué pedo Está cagado Está cagado esas animaciones Vamos a dejarme verlo del pinche traje Ah, tenemos uno nuevo 2, 4, 6, 8, 10, 12 trajes Este, habilidades Son habilidades ¿Cuál era el que tenía en mente? Este Sí, ese no No Esa es una buena Para perder Altitud No, necesitaría verlo Que pedo No lo van a correr ya De su casa Pues de su casa, ¿no? Renta Por favor Ahí no veo el aviso donde es el ojo ¿Y dónde dejaron sus cosas? Residuo Sempire, habla Evi Sí, hola Intento rastrear algunos objetos que recogieron accidentalmente de un basurero fuera de mi Número del basurero Sí, espere Ah, 64476 Rusta 33, el camión ya terminó su recorrido Si esas cosas no están, lo sentimos Espere, por favor Es importante ¿Puede decirme dónde está el camión? Un momento Sí, debería estar en la cochera municipal en Bowery y Grand Bien, gracias, Eddie Estacionamiento municipal, Bowery y Grand No hay problema No me interesa si pierdo todo lo demás Pero debo encontrar mi USB ¿Qué tan difícil puede ser encontrar una memoria USB entre 30 toneladas de basura? Nada Hay años de investigación en esa USB Todo mi trabajo desde preparatoria Fíjate que cagado que Siempre me han puesto a Spiderman como el pobre, ¿no? Como el jodido Que cagado Claro, está cerrado No vaya a ser que alguien se robe la basura Tal vez hay otro modo de entrar Aquí por arriba, ¿no? No, aquí estoy No es un allanamiento de moradas si no allanas nada, ¿cierto? Bien, no entres en pánico Tal vez no hayan tirado la basura Niente Bueno, hora del pánico Residu Sempire, habla Eddie Perdona, ¿el camión podría no estar en el estacionamiento? Claro, eso creo Significa que debe estar en el barrio chino Genial, voy para allá ahora Oye, no es seguro Pero a veces los chicos pasan por pizza antes de terminar ¿En serio? Revisaré las pizzerías ¿Sabes cuál podría ser? Uno de esos negocios familiares ¿Jerry's? No, eso es al norte Digo Jerry's original Oh, cierto No, creo que empezaba con L ¿Larry's? Está en el lado este Ah, ¿líos? Espera, creo ver los camiones Gracias, Eddie Debe ser uno de los camiones cercanos No, mis cosas no están Debe haber otro camión por aquí No hay señales de mis cosas Pero este es un olor peculiar Eddie, eres mi esperanza Tampoco estuvo ahí, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí cerca? Puede que los chicos cambiaran su ruta por el mítin de Osborne Si tu camión estaba en la ruta 35 Deben estar incinerando la basura justo ahora ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan Apresúrate Corre Esto es contra el tiempo, chingado Así como les decía Esto es lo único que no me gusta Poner un Spiderman como muy Su vida es una mierda, güey No le alcanza a topo ganar venta Su tío se murió Ahí está el incinerador Ojalá no sea muy tarde Oh, oh, creo que hay problemas ¡Ayuda! Gracias, Spiderman ¿Estás bien? Sí, gracias Esta banda ha estado aterrorizando a todo el vecindario en los últimos días Tal vez haya más en camino Estaré atento Oye, ¿te importa si busco algunos artículos personales? Claro, hazlo Debo presentar un informe de incidente Ahí hay algo Tengo que quitar estas bolsas de aquí Creo que ya está Por favor, que esté aquí, por favor Sí Espero que aún sirva Al parecer todo está aquí Mira, un viejo prototipo para un accesorio Luce genial ¿Por qué no lo habré terminado? Puedo hacer que funcione Ok Y puedes crear la aracnobomba Ahora que no bomba Ah, ok Ante la capacidad máxima de este accesorio Ok, ok ¿Qué es esto? Ah, no sé si servía Eléctrico Lanzan al aire a los enemigos La arañita Lo tengo Miren Es ese tipo que se cree Spiderman Oh, oh Acábenlo ¿Qué diebros de Spiderman, chicos? Acábenlo Toma eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era el otro que pudo Era el otro que pudo Bueno, está bien. Esta noche no salió como lo esperaba. ¿Dónde dormiré? Le pediré asilo a MJ. Sí, pero ya que estamos aquí. El puente de Williamsburg. Una ruta conveniente hacia donde no puedo permitirme vivir. No mames, está muy... Muy cabrón, siente este güey. Bien, ¿qué le diré a MJ para que me deje dormir en su sillón? Veamos. Hola, MJ. Soy Peter. ¿Será posible que pueda quedarme adorm... Ay, qué formal. MJ, pasaba por aquí. Ay, qué mala excusa. Hola, MJ. Ahora que volvimos a hablarnos, pensaba que podría... Bueno, eso es patético. ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Somos amigos, ¿cierto? Es normal dormir en su casa frecuentemente. No es extraño ni nada. Dormiré en su sillón. Con MJ. Ay, ¿qué estoy pensando? Tengo un mensaje. Ah, parece que acaban de publicar la historia de MJ. Será mejor buscar otro lugar para dormir. Parece que su trabajo la mantiene ocupada. Si Harry estuviera en la ciudad, me quedaría con él. Hogar, dulce hogar, completo. Nivel 11. Alguien me dejó un mensaje de voz, pero el número está bloqueado. Hola, Spider. ¿Cuánto tiempo? ¿Me extrañaste? Ven a esta dirección. Atrápame si puedes. Oh, oh. Creo que conozco esa voz. A ver, ¿cómo se llama? Eso fue el pinche mamá. Unidades. Reporte de venta de narcóticos. Reúnense en Tenderloid. Cambio. Hola, Spider-Man. Estuve pensando en ti. Éramos la pareja perfecta, ¿no crees? Quizás sea hora de volver a encender la llama. Black Cat, no me digas que está buscando lugares para robar. Me prometió que renunciaría a esa vida. ¿Qué estaba buscando? ¿Hay algo fuera de lugar? Quiere que encuentre algo. Tengo que seguir buscando. ¿Qué? Sí. ¡Sí! Uno de sus gatos. Los usa junto con extensores de rango para captar las señales RFID cercanas. Le diré a Yuri que lo recoja. Felicia es muy lista como para arriesgarse de esta manera. Debe haber una razón para su desesperación. Mejor presto atención. Está muy cabrón este pedo. Está muy cabrón este pedo. Una arañita. Ok. ¿Este qué es? Los gatos se lo van a dañar a todos los enemigos cercanos. ¿Este qué es? Necesito este agua. La zona de la tarea niña defensor. Venganza, chingas Traje nuevo disponible ¿Cuál fue mi traje nuevo? No hay traje nuevo Completo Hola, May Ya es tarde, ¿todo bien? Creí que nos veríamos hoy para cenar Oh, claro, lo siento, lo olvidé Hoy fue un día duro Perdimos los fondos del laboratorio Oh, Peter, lo lamento Y también me echaron de mi departamento ¿Qué? ¿Tienes dónde dormir hoy? En realidad, no Lamento preguntar, pero... ¿Hay posibilidad de que tengas un lugar en el refugio? Por supuesto, usa el sofá de mi oficina Gracias, May Qué culera, no lo metió a su casa Va bien, va bien la historia Tiene buenos puntos Pero... No sé No puedo creer no haber dormido desde el arresto de Fisk Tengo que empezar a cuidarme más Ok, cerca ¿Qué haces aquí tan tarde? El sofá de May es cómodo Vamos a dormir Cien dólares Cien dólares Trescientos dólares No puedo aceptarlo Puedes y lo harás Te pagaré pronto La próxima vez pide ayuda Oh, te pareces mucho a Ben Aprende a tragarte el orgullo de los Parker Y acepta que eres humano Como los demás Martin Lamento interrumpir Solo quería avisarte que saldré de la ciudad Te quedarás a cargo Cuenta conmigo ¿Por cuánto te irás? No lo sé ¿Todo está bien? Es un tema personal que he estado planeando por un tiempo Bien Cuida este lugar, por favor Representa lo mejor de mí Bueno Será mejor que empiece Ojalá el señor Lee esté bien ¿Hola? Oye, ¿viste mi historia? ¡Claro! Robby debe estar muy feliz Sí, digamos que se hizo viral Y escucha El alcalde Osborne anunció que le dará un premio al oficial Davis esta tarde ¡Wow! Espera ¿No es el mitin de campaña de Osborne después de... Ah, ya entiendo Sí, también yo Aún así será un momento fantástico para el oficial Davis y su familia Estaré en el evento ¿Quieres venir? Sí, por supuesto Nos vemos ahí Sofá, cama Van muy rápido las historias, pandilla Ahora sí que Se están poniendo buenas Ay, ese pinche traje de Scarlet me encanta Pero más si es el traje de Scarlet Johansson, ¿no? Oh, oh, oh Un bikini, ¿no? Oh ¿Para dónde vamos? Ya no entendí ¿Qué dice traje nuevo? No No hay un traje nuevo Los cuatro fantásticos No hay un traje que es tan humillante aceptar dinero de May Tengo que ir a la ciudad e intentar devolverle el favor Vamos, palomita, un poco Howard ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo está Pidgey? Un poco deprimida hoy Extraña a sus primas Fue un torbellino para nosotros Los propietarios lo volvieron un edificio comercial Tuvimos que trasladarnos a Fist para orientarnos Lo siento mucho Los caseros de Nueva York pueden ser despiadados Cuando me echaron de mi casa Soltaron a todas mis aves Pidgey fue la única que me encontró Las he buscado por todas partes Pero con mi pierna mala y lo demás ¿Sabes qué? Tengo mis métodos ¿Qué tal si los busco? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ok, hay una paloma, acá hay otra ¿Se ven de tu mamada? Tengo que encontrar putas palomas ¿Harías eso? Oh, gracias Si tienes suerte Solo avísame Vamos a buscar esa paloma Que está a 600 metros de mano La paloma de Howard Se escapa Hola Jeff Felicidades por la ceremonia de hoy Me alegrabe cuando termine Un camión lleno de demos me asusta menos si hablar en público Pero llamo por otra cosa ¿Cómo estás? Los demos se están moviendo en la construcción de Fisk en el centro Mi esposa me matará si no llevo la ceremonia de policías y ladrones Pero pensé que tal vez mi amigable compañero querría saber Ah, entiendo Daré una vuelta y te diré de qué me entero Ah, por cierto Un consejo para hablar en público Imagina que todo solo traen puesta la ropa interior No, Osborne no ¿Sabes qué? Olvídalo Oye Howard Creo que encontré a una de las primas de Fisk Manchas grises Y puede que me haya manchado el traje Clarence es un rebelde Pero tan encantador Dale una palmadita en la cabeza y diríjelo a Fisk Encontrará el camino Claro Lo haré con cualquier otra que encuentre Otro mensaje del Doc Peter, no quiero atraer mala suerte pero Pero ¿qué hay ese perro? Envío consolidado Jeff, estoy aquí Dime qué ves Búsquenlos El jefe los quiere muertos Parece que los daemons se mueven en el territorio de Fisk ¿Te encargas tú? Yo me encargo ¡Volvídalo! ¡Put' no! ¡No! ¡Volvídalo! ¡Qué! Miren, hay una mochila cerca. A ver, me equivoqué de botones. Me equivoqué, me equivoqué. ¿Qué es el sueño de ahí? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Chupo 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 No lo veo No creo que no había visto Chupo Sigilo, 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 sigilo Tienen lo que querían No necesitan matarnos El territorio de Fisk es nuestro Hoy no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok ¡Hola, Willy! ¿Tú? Linda ropa, te adelgaza Deja de entrometerte ¡Espera! Los demons ¿Quién es su líder? Manten vivos a mis hombres y quizá los sepas Salvar chicos malos de otros chicos malos. No es lo que planeaba para este día. ¿Qué? ¿Estás bien? Bien. Bien, gracias. Bien, gracias. ¡No se acabará! 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 No vi que me lo había abogado Mira sus nalguitas Pues bueno pandillas, hasta aquí el gameplay del día de hoy Recuerden darle like, suscribirse, comentar y compartir el video Para que la pandilla crezca Yo si estoy listo es el telegames jugando Spiderman 4, PS4 Como lo quieran ver Nos vemos en un próximo gameplay, adiós